¿Eres de los que se encuentra así la luna de tu coche todas las mañanas? Usa nuestro spray mágico y evítate rascar la luna. Fijaros en la eficacia. Se ha ido completamente el hielo en la mitad y en la otra mitad sigue congelado. Con nuestro spray mágico descongela tu coche en apenas unos segundos, sin rascar ni frotar.